En la soledad de la noche, las emociones agitan nuestras mentes como sombras que danzan en la penumbra. La tristeza, la ansiedad y el temor se entrelazan, recordándonos las batallas diarias que enfrentamos. En esta hora asilente, anhelamos escapar de nuestra realidad, buscar un refugio donde la paz sea más que un anhelo lejano. A veces la soledad se cierne sobre nosotros, incluso en medio de la multitud. Buscamos consuelo en la presencia de otros, pero encontramos vacío en lugar de compañía. Sin embargo, en la profundidad de la noche hay una promesa de esperanza. Jesús, el guardián de las horas nocturnas, espera con los brazos abiertos para sanar nuestras heridas y llenar nuestros corazones de renovado gozo. En este momento de reflexión, bajo las estrellas, recordamos que no estamos solos. En la oscuridad de la noche, su luz brilla con la promesa de un nuevo amanecer. Oremos, mi amado Señor, en este día me acerco ante tu presencia con la plena confianza de que tú estás aquí para escucharme y responder a mi clamor. En tu presencia me siento seguro porque sé que recibiré tu pronta ayuda y tu misericordia. Gracias, mi amado Dios, porque tu fidelidad no tiene límite y siempre estás dispuesto a derramar de tu gracia abundante sobre mi vida. Señor, mi Dios, me siento débil y sin fuerzas para seguir. Tú conoces mis luchas, mis pruebas y cada uno de los desafíos que he tenido que enfrentar. Han sido tantos y han venido uno tras otro que siento que no puedo más. Todo esto que he vivido y sigo viviendo me ha sobrepasado. Y aunque he intentado mantenerme firme, siento que estoy a punto de desmayar. Pero reconozco, amado Padre, que he peleado a mi manera. Todo lo que he hecho hasta ahora ha sido bajo mis fuerzas. Y lo único que he logrado con esto es sentirme desgastado y sin ánimo para continuar. Pero tú, Padre bueno, eres Dios de nuevas oportunidades. Y siempre respondes a mi clamor cuando te busco con todo mi corazón. Es por esto que en este día te pido que me ayudes. Y estoy confiado en que tú me darás mucho más de lo que necesito. Te busco con todo mi ser, con la plena certeza de que en ti hallaré respuesta. Gracias, mi Padre bueno, porque tú abrirás ventanas de abundante bendición, derramando la paz, la confianza y el amor que tanto necesito. Sabes, mi Dios, que muchas veces he querido poder confiar en alguien, contar con un amigo con el que pueda desahogarme y hablar de cómo me siento. Pero la verdad es que me siento solo. Siento que nadie puede entender lo que hoy estoy viviendo. Pues yo mismo he puesto un caparazón en donde finjo estar feliz, aunque no lo estoy. Pero sé que ante ti no puedo ocultar nada. Que tú conoces mis victorias y mis fracasos, mis debilidades y mis fortalezas, mis alegrías y mis tristezas. Y aún así me aceptas y me recibes tal como soy. Padre bueno, necesito en este día que me abraces fuertemente y me hagas sentir más y más cerca tu hermosa presencia. Porque solo tú, mi Señor, eres la fuente de vida y plenitud. En ti sé que encuentro la paz y el gozo que necesito. Devuélveme, amado Dios, la alegría que se siente al estar en tu presencia y al saber que vas en todo tiempo conmigo. Te pido, amado Padre, que quites toda tristeza, desánimo, temor, sentimiento de soledad y cualquier otra emoción que pueda estarme dañando y obstaculizando el fluir de tu presencia en mi vida. Sé que donde habite tu Espíritu Santo, las cadenas de esclavitud se rompen. Por esto, en este día, te pido que me llenes más de tu poderoso Espíritu, mi Señor, para que todo lo que sea contrario a tu esencia y a tu verdad sea desarraigado de mi vida. Renuncio a toda tristeza que me quiera mantener estancado y declaro que en ti mi dolor y todas mis heridas están sanadas. Porque tu poderosa palabra dice, Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Por esto te doy las gracias, mi Señor, porque sé que en ti mi mente, mi corazón y mi cuerpo están completamente sanos. Gracias, Señor, porque te llevaste todo mi dolor en la cruz del Calvario y a cambio de esto me diste el regalo de tu paz, esa paz suprema y que permanece para siempre. En este día comprendo una vez más que mi felicidad y mi seguridad no depende de lo que pueda estar viviendo, ni de mis posesiones, ni de las personas que puedan estar a mi alrededor, sino que la verdadera plenitud viene de saber que tu presencia está conmigo, de estar consciente que de que aún por difíciles que puedan ser las circunstancias, cuento contigo y que tú con tu poder y tu amor siempre estarás para pelear todas mis batallas. Gracias, amado Dios, porque eres mi refugio en medio de la tormenta. Gracias, porque en este instante comprendo aún más que eres todo lo que necesito en mi vida. Porque cuando me siento solo, tú siempre serás mi refugio y bajo la sombra de tus alas me das abrigo. Tú, Señor, siempre serás quien me ayuda. Por lo tanto, jamás tendré razones para temer. En ti me siento afortunado porque sé que cada una de tus palabras para mi vida es verdadera y jamás has dejado ni dejarás en vergüenza a aquellos quienes ponemos en ti toda nuestra esperanza. Tu palabra dice, entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. Entonces se alegraron porque se habían aquietado y Él los dio al puerto anhelado. Por esto permanezco seguro y confiado porque gracias a tu infinito amor has venido a mí en este día y me has llenado con tu presencia. Gracias porque te puedo sentir cercano y saber que para siempre estarás conmigo. Declaro que ninguna emoción negativa, ningún dolor del pasado, falta de perdón, palabra malintencionada, tristeza o culpabilidad tienen el control sobre mi vida. Porque tú siempre llenarás mi mente de fe y esperanza por medio de tu bendita palabra. Que serás la luz en mi camino y que en tiempos de debilidad alumbrarás mis ojos para ver las cosas como tú las ves. Mi vida entera te pertenece a ti, mi Dios, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de donde viene mi socorro en tiempos de angustia. Por lo tanto, no me angustiaré ni me preocuparé cuando las cosas no parezcan ir por el camino que yo esperaba. Antes bien, siempre recordaré que tú siempre estarás aquí para mí, obrando poderosamente a mi favor y que todo lo que suceda en mi vida obrará para mi bien conforme a tu propósito eterno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos padres y madres de nuestra comunidad, hoy quiero dirigirme específicamente a ustedes, porque en el viaje de la paternidad enfrentamos desafíos únicos y momentos de profunda reflexión sobre el futuro y el bienestar de nuestros hijos. Reconociendo la fuerza que reside en la oración, quiero extenderles una invitación muy especial a unirse al reto de siete días de oración por nuestros hijos. Este desafío busca ser el inicio de un camino hacia una vida de oración constante donde aprenderemos a interceder por ellos en cada aspecto de sus vidas. A lo largo de estos siete días, nos reuniremos cada mañana a las 7 y 15 am hora Colombia en nuestro canal Mi Iglesia en Casa, en un tiempo en vivo para orar juntos por diferentes áreas en la vida de nuestros hijos. Este será un tiempo de comunidad, fe y esperanza donde nos apoyaremos mutuamente como padres y madres en la hermosa tarea de guiar a nuestros hijos hacia un futuro bendecido. Recuerden, nadie conoce a sus hijos mejor que ustedes. Dios les ha confiado el conocimiento de sus corazones y es a través de nuestras oraciones que podemos asociarnos con Él para moldear sus destinos. Nuestras oraciones son semillas de transformación y bendición que trascienden el tiempo y el espacio capaces de alcanzar a nuestros hijos incluso cuando no estemos, guiándolos hacia su propósito divino. Este reto no solo se trata de los siete días que estaremos juntos en oración. Es el comienzo de un compromiso más profundo con nuestras familias y con Dios. A través de la oración afirmamos que de rodillas somos más fuertes y nos comprometemos a reclamar las promesas divinas para nuestros hijos. Agradecemos profundamente su disposición a acompañarnos en este viaje espiritual. Juntos en fe y esperanza seremos testigos de cómo la oración transforma y bendice a nuestras familias. en la sombra de tus dudas en el valle de temor mi presencia es el faro soy tu guía soy amor cuando sientas que la noche no da paso al sol recuerda mis palabras yo no da paso no da paso